Hello again. Today we have a new topic and the new one says parts of the body, partes del cuerpo. No te preocupes si no te recuerdas el nombre de cada una de las partes, pero si no lo sabes usted puede buscarlo en internet, ¿verdad? Tienes que ponerle los nombres de cada una de las partes en inglés. Entonces, número dos, body parts. Usted tiene que hacer el dibujo, ¿verdad? Y le pone los nombres también. Lo más que puede hacer es recortar la imagen, pero las palabras sí a mano. Por ejemplo, imagínese usted estudiar para doctor, no va a decir, mire, voy a recortar la pierna y se la voy a pegar, ¿verdad? Entonces, las letras siempre a mano y lo ideal es que haya el dibujo también. Siguiente, aquí está incompleto, uncompleted, here is complete, aquí completo. Entonces, lo que tiene que hacer es ponerle los nombres. Luego, dice, vamos a hacer esta actividad. Esta la va a agregar al final de la guía y la va a subir al classroom con la misma, ¿verdad? Dice, dibuja un gran círculo. Draw a big circle. Draw three eyes inside the circle. Dibuja tres ojos adentro del círculo. Draw one big nose below the eyes. Dibuja una gran nariz abajo de los ojos. Draw a big mouth with four teeth. Dibuja una gran boca con cuatro dientes. Draw four ears at the circle side. Hay que hacerle cuatro oídos alrededor, lado del círculo. Draw some hair on top of the circle. Dibújale algo de cabello encima del círculo. Draw six arms. Dibuja seis brazos, dos piernas, dos pies en cada pierna. Colorea tus monstruos. Color your monster. Send a photo of your monster to your teacher. Y al final agregue a la guía, ¿verdad? Ya tiene que dibujarla. Hoy sí no vamos a estar que recortar y pegar, ¿verdad? Tiene que agregar el dibujo a la guía para que se la pueda recibir, ¿ok? Esto sería todo. Recuerden que estamos en la escuela. Lo ideal es, si tiene preguntas, pues que llegue a la escuela. En el caso que no esté lleno de manera presencial, puede llegar de diez y media a once. O si no, pues en último instante puede hacer la preguntita en clase. Bendiciones. Take care. Bendiciones. 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 Gracias.